Siga nomás, yo te voy a avisar cuando tienes que bajar. No, no quiero bajar. Hello guys, we are eating a cuyo, it's here called cuy, it's a typical ecuatorian food and basically it's like a rat and so we're gonna eat it. Sabe como a pollo. Siga nomás. Siga nomás. Siga nomás. Hola chicos, somos Traveller Generation y estamos en Cascada, en el waterfall llamado El Bailón del Diablo. El Bailón del Diablo es en Ecuador y esta ciudad está surrounded by waterfalls, volcanoes y ahora estamos en esta casa y la sensación de estar en es realmente increíble. Gracias por ver el video. ¿Qué es el centro de la vida de los animales? Hoy estamos en el Centro de Rescución y Rehabilitación de la Vida. Este es un centro que rescues y rehabilitó animales que están en peligro. Y que están quedados ilegalmente, y que están quedados ilegalmente. Entonces, lo que hacen es que los animales, los rescuen, los rehabilitó, y después de un año, los llevaron a su normalidad. Trabajamos el Centro de Rescución y Rehabilitación de los animales que están en la Vida. Trabajamos un centro de Rescución. Yo soy de la Vida. Trabajamos en un centro de la Vida. Trabajamos en un centro de la Vida. Trabajamos en un centro de la Vida. We went to a place where they rescue wild animals to then give them back to the nature. And now we walk in the jungle and we arrive in this beautiful... We went to a command and we went to a place where they so they could escape from that place and now they should be in a place where they go.